Música Música Aquí se baila, aquí se las asienta en la mianita con su rueda de carriado con la cosa. San Pedro, cantar llevada, niña colada, tequila, tequila. San Pedro, cantar llevada, niña colada, tequila, tequila. San Pedro, cantar llevada, niña colada, tequila, 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 tequila. ¡Sí! Aquí se baila! Aquí se va la fiesta, la bebida, aconsejada, la inversión a los ojos. ¡Santile de poco, carta negada, viña colada! ¡Gracias!